Vale gente, antes de iniciar, si no te has visto el resumen de los capítulos anteriores de este anime, arriba te dejaré un enlace para que puedas verlos, y no te pierdas nada acerca de este anime. Y bueno, yo ya sin nada más que decir, ¡empecemos! En el capítulo anterior de Konosuba, vimos como a Kazuma, nuestro prota, por fin se le prendió el foco, pues este logró invertir sus pequeños recursos en algo que probablemente le dé dinero más adelante, siendo estos unos encendedores, mismos que facilitarán el trabajo de muchos aventureros a la hora de investigar zonas a las cuales no llega nada de luz. Aunque este logro hace que Aqua nuevamente tenga una discusión con Kazuma, ya que este no planeaba regalarle ningún encendedor a la diosa, pero todo esto tiene un motivo, pues a Aqua se la pasaba durmiendo en la mansión en vez de estar ayudando a Kazuma, quien por suerte contó con el apoyo de Megumi y Darnes. Ante esta enorme falta de respeto, Aqua hay de una forma de poder ganar dinero sin la necesidad de Kazuma. Fue así como la chica abrió su pequeño show de magia, mismo que tuvo mucho éxito, aunque poco duró la fama, pues Vanir demuestra su disgusto ante este show clandestino, ya que el demonio teme que su venta de máscaras quede inutilizada. Por suerte las cosas lograron aclararse, y todo este desmadre provocó que la tienda de Whis aumentara sus ventas y popularidad. Pero pasando lo importante, también vimos como Kazuma se encontraba preparándose para atender la reunión a la cual fue solicitado, pues la princesa Iris tenía el deseo de conocerlo, aunque antes de presentarse, Kazuma primero tuvo que hacerle un cambio a Aqua y Megumi, quienes como bien sabemos, no aparentan ser chicas de la alta sociedad. Por suerte gracias a Tarnes, quien nació en Cuna de Oro, las dos chicas pudieron aparentar ser tipas muy refinadas y de la alta sociedad. Y así fue como sin más preámbulos, el grupo de protagonistas se presentaba ante Iris. Dicha reunión al principio parecía ir de puta madre, aunque todo se fue al carajo cuando Aqua quería mostrarle a la princesa Iris sus habilidades con la magia, y Megumi por otra parte tampoco quería quedarse atrás. Viendo a Kazuma, quien en ese entonces aún parecía normal, fue brutalmente rechazado por Iris, llamándolo pervertido y aventurero de clase baja. Aunque tras continuar la escena descubrimos que el motivo por el cual Iris quería hablar con Kazuma, era para saber cómo nuestro prota derrotó a Mitsurugi, un espadachín de mucho renombre. Aquí Kazuma aprovecha para alardear de sus aventuras y su increíble poder, aunque su mentira se fue al suelo cuando una de las escoltas de Iris mostró interés en saber cuáles eran las estadísticas de Kazuma. Al ver que ya no podía seguir con la mentira, Darnes decidió hablar con la verdad y todo esto provocó el repudio de Iris hacia Kazuma. Por suerte Darnes no se quedó callada y asumió su postura como noble, diciendo que algunas de las aventuras de Kazuma sí son ciertas. Fue así como nuestro prota ante la duda quiso demostrar su gran poder y se enfrentó con una escolta de Iris, cosa que no le salió muy bien, pues el muy pendejo en vez de quitarle a la caballero su espada le terminó quitando sus bragas. Por suerte todo esto hizo que Iris le creyera a Kazuma las increíbles aventuras que se había tenido, aunque con lo que no contó nuestro prota era que la princesa se los llevaría a su reino. Dicho esto, el capítulo comienza con Kazuma hablando acerca de cómo se topó con Darnes en el baño y esta última solo tenía una pequeña toalla, esto hace que las escoltas de Iris reprendan a Kazuma, pues el muy cochinote le está contando cosas a la princesa muy subiditas de tono. Aunque esto no parece preocuparle mucho a Iris, quien en tono burlesco parece estar muy interesada en saber más acerca de las cochinas historias de Kazuma. Pero regresando un par de horas atrás notamos cómo Kazuma se encontraba súper preocupado, pues al hablar con Rain, una supervisora de la princesa Iris, nuestro prota rápidamente reprocha sus derechos, pues básicamente lo han secuestrado. Aunque Rain resalta que no es secuestro, pues de momento Kazuma se encuentra como huésped a petición de la princesa Iris. Al ver que la pequeña niña realmente quería pasar tiempo con él y escuchar sus alocadas historias, a Kazuma no le quedó de otra más que seguirle la corriente. Y fue así como nuestro prota ahora se encuentra en esta situación, la cual no es tan mala, pues Iris ha demostrado interés en saber cómo era la etapa de secundaria de Kazuma. Aquí este último le comenta que si tiene tanto interés en saber cómo son las escuelas, ¿por qué no funda una academia en su reino? Esto tristemente es respondido por Iris, quien resalta que debido a la condición actual del reino y los constantes ataques de Rey Demonio, no se les es posible preocuparse por lo académico. Dicho esto, al terminar el día, Iris le dice a Kazuma que si quiere puede regresar a su continente, pues de momento el castillo no es un lugar seguro. Esto parece ser aceptado por Kazuma, pues alguien como él no es capaz ni de protegerse a sí mismo. Aunque sus decisiones cambian al escuchar cómo Iris lo compara con su hermano mayor, diciéndole el típico Oni-chan. Estas palabras fueron suficientes para emocionar a Kazuma, quien decidió quedarse en el castillo otros días más. Tras esto, la mañana siguiente notamos cómo Kazuma ahora tiene una vida bastante plena, pues es atendido por mayordomos quienes le llevan su desayuno y tienden su cama sin reprochar nada. Aparte de la cereza del pastel, es que ahora Kazuma también cuenta con una pequeña y hermosa princesa quien lo llama Oni-chan. Aunque esta fantasía termina por un descuido de Kazuma, quien al levantarse de la cama le muestra a Iris su titán colosal, cosa que causó que la princesa ahora crea que Kazuma es un pervertido y no lo volverá a llamar más Oni-chan. Pero dejando esto de lado, notamos que dentro del castillo Kazuma ahora tiene el rol de un compañero de juego, pues pasa la mayor parte de su tiempo jugando con Iris, aunque también notó que la chica a veces se contiene en pedirle algo. Esto es debido a que la pequeña sabe el gran poder que tiene en sus palabras dentro de este enorme reino. Y así, tras un intenso juego de ajedrez en donde Kazuma es derrotado varias veces por Iris, notamos que ambos logran tener una noche tranquila. Aparte, también descubrimos que Iris a veces se siente disgustada por pasar tanto tiempo al lado de una escolta, pues la pequeña tiene deseos de salir sola a descubrir nuevos lugares de su reino. Dicho esto, al pasar ya varias semanas, Kazuma como de costumbre muere por ser atendido por su sirvienta, aunque su emoción rápidamente es aplastada por la mirada de desaprobación proveniente de sus tres chicas, pues tanto Darnes como Megumi estaban muy preocupadas por Kazuma. Por otra parte, Aqua solo tenía envidia de nuestro prota, pues al igual que él, ella quería vivir en un lujoso castillo. Todo esto llega a oídos de Iris, quien al ser convencida por Darnes de que nuestro prota es un aventurero muy importante, la pequeña princesa acepta que Kazuma se vaya del castillo, no sin antes celebrarle una lujosa cena de despedida. Todo esto desanima a Kazuma, quien a lo lejos ve como Darnes es codiciada por varios nobles, aunque el que se lleva toda la atención es Aldarp. Este noble es un tipo con el cual Kazuma ya se había topado en el pasado, pues nuestro prota causó la destrucción de la mayor parte de su reino. Dejando esto de lado, Aldarp resalta como hay un héroe llamado Yatis, quien es un gran candidato para ser el esposo de Darnes. Aunque esa plática es interrumpida por Kazuma, quien para salvar a Darnes miente, diciendo que esta última lo llama amor mío, y que de vez en cuando comparten cama juntos. Tras este bochornoso momento, Iris y Kazuma tienen un momento a solas, pues Iris habla de cómo Kazuma es alguien que no da su brazo a torcer, aparte es muy grosero y pervertido. Pero todo esto hizo que Iris saliera de su zona de confort. Lastimosamente con su despedida, la chica ahora volverá a ser una princesa aburrida, alguien que no tiene de otra más que asentir a todo lo que sus subordinados quieran. Por otra parte, Iris demuestra también su interés en los aventureros, deseando algún día poder ser uno de ellos sin combatir contra los tipos malos. Pues la chica cuenta que en el reino han habido muchos robos, aunque el ladrón se nombra a sí mismo ladrón bueno, pues éste le roba a los nobles abusivos para donar sus riquezas a la caridad. Esto último hace que Kazuma tenga otra de sus alocadas ideas, pues le cuenta a Tarnes que quiere quedarse en el castillo para poder averiguar acerca de quién es el ladrón que anda robando a los nobles. Esto parece ser apoyado por el resto de nobles quienes se encontraban en la fiesta, aunque como de costumbre todo sale mal, pues para atrapar al ladrón Kazuma es obligado a quedarse con los nobles que son posibles blancos para el sospechoso, siendo la primera casa del noble Alpar. Y así termina el capítulo 3 de este anime. Y bueno gente, gracias a todos por ver el video. Suscríbete para no perderte los resúmenes de este y otros animes que de momento son de temporada. Y bueno, yo ya sin nada más que decir les digo hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!